Es mucho más tranquilo, mucho más fluido que hacer algo de actuación, por decirte. Tenemos una reunión, lo primero que hacemos siempre es una reunión telefónica, donde nos hablan de la logística del show, cómo va a correr el show, cómo va a fluir, cuáles son los artistas que están invitados, las cosas que se pueden mencionar, las cosas que no se pueden mencionar, nos hablan quiénes van a ser el grupo de conductores, más o menos una idea de cómo va a fluir la semana previa a premios y esa es la primera reunión que tenemos. Después llegamos aquí al venue y tenemos una lectura del libreto, vemos el libreto, se dan cuenta los escritores de cómo fluye lo que ellos escribieron, le damos cada uno de nosotros nuestro toquecito y ellos van escribiendo, van corrigiendo y después nos vamos al escenario y empezamos a ensayar posiciones y empezamos a ensayar pues las cositas que se van a hacer, algunas cosas quedan, otras cosas tienen que cambiarlas porque depende también obviamente de la dirección o del director y ya se llega el día de premios. Antes de eso obviamente tenemos la prueba de vestuario, tenemos la prueba de maquillaje de cabello o más o menos hablar de lo que va a suceder y ya llega el día del show que es lo más divertido del mundo. Es como una final, de verdad, para mí. Cada show, cada evento especial es como la final de estos shows que se hacen, de estos realities que vienen como por tres, cuatro meses y se está trabajando todos los días y llega el último día, el día de la final cuando ya las cartas están echadas, cuando ya lo que queda es disfrutarse, pues para mí un premio es así. Ya se trabajó por mucho tiempo, ya todo el mundo se esforzó, ya todo el mundo hizo lo que dentro de sus capacidades pudo hacer y ya el día del show pues es un poquito de menos estrés porque ya todo está casi que pautado. Entonces el estrés es para los artistas que son los que están nominados, que quieren ganar y todo eso.